Saludos muchachos, vamos a echar un ratillo Bueno, felicidades, feliz existencia, como sabéis que me gusta decir Mejor que feliz día de no sé qué o de no sé cuántos Pues, feliz existencia, digamos en estos días En los que en gran parte de, digamos los hogares del mundo Pues, se celebra una u otra, digamos, eso, festividad Según la cultura de cada uno, las costumbres de cada uno El lugar donde, bueno, se ha nutrido Tanto, ya digo, de alimentos como de conocimiento Como de verdades Según en qué lugar del mundo usted, según en qué época Pues las verdades van a ser unas u otras, o sea Lo que tenemos presente, que es totalmente cierto Puede cambiar, según el, ya digo, el momento y el lugar Pero, volviendo un poquito al tema este Pues, en lo que se basa un poquito las navidades Por ejemplo, esta noche buena En la que se celebra supuestamente el nacimiento De aquel personaje Que aparece, digamos, mucho en, digamos, en los mitos En las leyendas, en diversos libros, digamos, religiosos Un personaje que, cuanto menos, ha marcado, digamos, gran parte Digamos, de la vuelta que ha dado la humanidad Desde que se lleva contando, digamos, esta historia Ya sabéis Lo que sí es cierto es que Este tipo de personajes como aquel Jesús, aquel Jesucristo Ese hijo de Dios, o, por decirlo de alguna manera Ese hijo que un Dios engendró en una mujer Pues, se repite, se repite en innumerables historias desde la antigüedad Por ejemplo, daros cuenta que desde, incluso, el mago Merlín Aparece, digamos, su leyenda También como que procede, digamos, de uno de estos Hibridajes O sea, es un personaje híbrido Entre un ser sobrenatural Y una mujer En algunos casos En otros casos, pues, quizás serían Seres sobrenaturales Que fueran hembras Y quizá el padre de la criatura Era, bueno, humano, por decirlo de alguna manera Pero ya digo que Centrándonos un poco en Eso, en las Madres De semidioses Porque, bueno, al ser Un híbrido de Una Bueno, un ser sobrenatural O Sobrehumano, infrahumano Al menos Diferente al humano Y Un humano, pues, es un híbrido Ya digo que Esta historia aparece desde El mago Merlín Aparece Si nos vamos a la mitología Digamos, de las Américas Un saludo y feliz existencia A todos los amigos de las Américas Hay distintas Bueno, leyendas Por ejemplo Si nos vamos a las leyendas del lago Titicaca Un lugar del que Intentaré Hablar Porque hay, digamos Muchísimo Misterio Muchísimas Eso Leyendas, historias Que nos pueden ayudar A comprender Quizá La verdadera historia Por decirlo de alguna manera Ya digo Aparece en las leyendas De aquella orejona Aquel ser Que bajó del cielo En su nave A crear una nueva raza Una raza híbrida Como Quizá Queriendo recuperar Queriendo recuperar Una raza perdida Desaparecida Extinguida Si nos vamos Por ejemplo A Egipto Al antiguo Egipto Quien no conoce La historia De Isis y Osiris Isis y Osiris Eran Como Eso Como un matrimonio Prefecto Dos deidades Al igual que estaba Set Inestis Eran Digamos Dos parejas Quizá Como el Jin y el Jan Tanto en la luz Ahí Están los dos polos Como en la oscuridad También Pues Aquella historia Más o menos Viene a contar lo mismo O sea Daros cuenta Que después de Aquel supuesto Bueno Aquella supuesta Desaparición De Osiris Porque su hermano Set Bueno Lo metió en una caja Lo cortó en 14 pedazos Pero Luego Isis La leyenda cuenta Que lo resucitó Pero quizá Lo resucitó Como Queriendo Decir Que Bueno Hizo como un experimento Quizá Con su ADN Y Bueno Una mujer humana Creó a Horus Que quizá Era ese semidios Ese semidios Que quizá Como cuenta la historia Fue El resucitar De Osiris Pero No era Osiris Completo Quizá le faltaba Una parte Como muchas veces Os cuento Al juntarse Digamos Dos especies Distintas Van a sumar Pero El resultado El hijo De esas dos especies El híbrido Va a perder Facultades Tanto Si era humano Y Dios Ya sabéis Por decirlo De alguna manera Pues Ese semidios Ni tenía Ni tenía Las facultades De Dios Ni tenía Las facultades Del hombre Era Un híbrido Que sumaba Facultades De los dos Pero que también Perdía Facultades De ambos Aquel Semidios Aquel Horus Aquel Primer rey O sea Horus Fue El padre Del primer rey Humano De Egipto O sea Fue Ese semidios Que quizá Empezó A engendrar Una estirpe Al igual que Daros cuenta O sea En la historia De De Jesús Sucede Una cosa parecida Un ser Infrahumano Un ser De Un Dios Engendró En Digamos Una mujer A su Hijo Un híbrido Un semidios Que supuestamente Bueno Para algunas religiones Era su rey Es su Bueno Eso eso Su enviado Su elegido Su hijo De Dios Hecho carne Aunque con el espíritu De ese mismo Dios Ya digo Que todas estas historias Se parecen tanto Que Tenemos que ver Que quizá Algo más Esconden Daros cuenta Que incluso En el nacimiento De Cristo Muchas historias Pues bueno Relacionan Las tres estrellas Del cinturón De Orión Por ejemplo Con Eso Con los reyes magos Esos reyes magos Que llegaron De Oriente Hasta Belén A ver Al nacimiento De aquel Niño Jesús Aquel Jesucristo Niño Pero ya digo Daros cuentas Que En la misma Mitología Que os he dicho De Isis Y Osiris Incluso Relacionada Con las pirámides Que las leyendas Cuentan Que están relacionadas Con ellas Las dos pirámides Que apuntan Bueno Una Al cinturón De Orión A esas mismas Tres estrellas Que se relacionan También Ya digo Con el nacimiento De Cristo Y esos tres reyes magos Esas tres estrellas O sea La mitología Se repite demasiado Para pensar Que Bueno Quizá Aunque muchas historias De eso De cruces De razas O de especies A uno u otro nivel Pueden haberse llevado a cabo Quizá también Hay Un tipo de Bueno Seres Gigantescos Como podría ser La mamá tierra Como os he dicho También al principio O sea Esa mamá tierra Que también Se puede hibridar Según la luz Que le llegue a la mamá tierra El resultado Las plantas Los animales La vida que haya en la mamá tierra Va a ser Una u otra O sea Ahí hay que agarrarse Al tema de Eso La mitología Que siempre está relacionada Con las constelaciones Con las estrellas Y demás Daros cuenta Que al relacionar La mitología Los dioses Esos dioses Esos híbridos De los dioses Esos semidioses Toda la mitología Prácticamente está basada En esos temas Daros cuenta Que luego Al nivel de los astros Al nivel de Eso De los planetas Que también están Dentro de la mitología Son Eso Dioses Diversos planetas Diversas estrellas Diversas constelaciones Todo dentro de la mitología Ahí tenéis que ver Que todo está relacionado ¿Me entendéis? Lo que os quiero decir Al nivel de que Incluso un dios Como La tierra Según La luz que le dé Por ejemplo Del sol Puede dar Eso Lugar A un tipo de vida U otro Ahí es donde hay que Todo ese tema Ya lo iré tocando Ya digo Relacionando las estrellas La mitología Y todo este tema Sabéis que aquí en el canal Hay mucho tipo de material Intento relacionar Todo el material O sea Hablo un poquito De las estrellas Por ejemplo De ciertas estrellas Del cosmos Incluso Bueno De muchas cosas Relacionadas con eso Que hay ahí arriba Incluso Como para muchos Todos los dioses De la antigüedad Que si eran extraterrestres Y demás Pues Intento relacionar Ya digo Hay una serie O lista de reproducción En el canal Donde hablo de eso De energías extrañas El cosmos Las estrellas Los planetas Un poco los extraterrestres Los gosnis Eso Tecnologías Que no conocemos Que están aquí Entre nosotros Que las usan Muchas élites Y que Bueno Quizá Los convertiría Prácticamente en dioses Así me Si se conocen Bueno Hace Demasiado más tiempo Del que Del que creemos Ya digo Que todo está relacionado Pero lo que sí es cierto Es que todas estas historias Daros cuenta Que la misma historia De Bueno Jesús y María Por decirlo de alguna manera Bueno Y ese José Pues Está prácticamente calcada En Los dicen Verdaderos Inicios De esta religión Judeo-cristiana Y demás O sea Daros cuenta Que a Abraham Le pasó Más o menos lo mismo Su esposa Sara Que ya te contaba Bueno Cien años O cerca de cien años Y demás Él muchos más Pues no podía tener hijos No había tenido hijos Ni eso Con la edad que tenía Los iba a tener Y sin embargo Por gracia Obra y gracia De Bueno Esos seres que aparecieron Esos ángeles O Esos que aparecieron En su En su morada Y que Tras tener Digamos Un encuentro Con su esposa Sara Pues bueno Apareció Sara Con aquella famosa Bueno Digamos Secuencia Que nos cuentan Los libros En la que Bueno Apareció tras la cortina Con una sonrisa Mientras que Bueno Habrán Mitad Incrédulo Mitad Bueno Querer creer En que sí Que le contaban Esos seres Digamos Infrahumanos Esos ángeles Por decirlo De alguna manera Que sí Que Dios le iba a conceder El poder tener un hijo Y que su Bueno Su progenie Su La gente que Saldría de Sus entrañas Por decirlo De alguna manera Poblaría la tierra Sería la dueña de la tierra Ahí vienen las historias Estas de Bueno De los judíos Y demás Luego hay que leer muchos libros Como ya os digo De estos Religiosos De muchas religiones Para entender Y intentar Asociar unas historias Con otras Ya os digo La Torá El Corán El Talmud Esos tres libros Si los leéis Se os van a aclarar Muchas cosas Más si tenéis Conocimiento Del que hoy Se puede encontrar Ya digo Sobre todos estos temas La mitología Las estrellas El cosmos Todas estas historias Todo relacionado Lo que sí es Es que Quizá La historia que ha llegado Hasta nuestros días Ya digo Igual que en otras religiones Serán Otras las verdaderas Quizá todas Tienen Eso Un apuntillo Un vestigio De verdad Pero quizá Eso Es simplemente Una esencia Que hay Escondida Dentro de un cuento De princesas Como os suelo decir Y bueno muchachos Creo que Ya Hemos echado un ratillo He dado unos apuntillos Sobre este tema Más para Eso Para puntualizaros Sobre temas Que además De que muchos Están ya tocados Ya digo En los vídeos del canal Por ejemplo Mitos y leyendas Más allá Todas estas historias Que os digo De energías Y mundos prohibidos Por decirlo de alguna manera O desconocidos Todo está relacionado Para daros apuntillos De lo que hay Y de lo que Voy a intentar mostrar De todas estas historias Ya digo Siempre el corazón Es el que manda Pero hay que Eso A mí también Y él me costó Quizás Porque me lo embutieron Desde pequeño Toda esta historia De Jesucristo Y demás Ya os he contado Que es Quizás mi amigo Que nunca falla Porque Aunque lo perdí Del exterior Lo gané Eso En mi interior Ya os digo Como canto la cancioncilla El Dios eres tú Y bueno muchachos Eso que Os cuento siempre Os pediría Bueno Ya sabéis que Má Capeta No pide mucho Casi nunca Pero sí que os pediría Que intentara Y bueno Apoyar un poquito más El canal Y demás Los contenidos Que subo Además ya sabéis Que la música Pues bueno Hemos hecho Un canal aparte Digamos Ya sabéis Que podéis encontrar Si entráis a la página Del canal de Má Capeta Podéis encontrar Ese Digamos Má Capeta Guitar Que es donde Bueno Voy a intentar Má Capeta y el Primo Pues Esas cancioncillas Ya sabéis Filosóficas todas Luego Bueno Los cantantes El cantante Y el guitarrista De momento Eso Están afinando Pero ya os digo Son mensajes filosóficos La mayoría de las canciones Para el que Los quiere escuchar Bueno Obviando un poquillo Que Eso El ruido Se puede mejorar Y ya os digo Muchachos Esperando vuestro apoyo Y Lo que siempre Os cuento Pues que ya hemos echado un ratillo Y eso Que somos uno Que soy otro tú Que soy otro tú Que soy otro tú